Acaba de anunciarse el preestreno de la esperada cinta El Grinch, en la que el querido director y comediante Eugenio Derbez prestó su voz para el icónico personaje verde. Aunque no ha salido en México, la película ya está disponible en otros países, y el aclamado actor ha presumido fotografías al lado de carteleras de cine. Sin embargo, un par de fotos que compartió a Andrea Legarreta con Eugenio Derbez en el cine pusieron las miradas sobre Alessandra Rosaldo, puesto que además de una selfie, compartió una foto en la que se les ve abrazados de una manera que no lo harían los amigos. Eugenio abrazándola por detrás, con su cuerpo totalmente unido al de Andrea mientras juntan sus manos en el vientre de ella. Los internautas pronto se dieron cuenta de lo sospechoso de las fotografías, y no dudaron ni un segundo en hacerlo saber a los demás en los comentarios, mientras que otros dijeron morirse de la envidia de topar. De esa manera a Legarreta, hey porque te abraza mucho ese man, enojado enojado enojado, safe, este güey se está agasajando a mi Andy cabrona si voy por la Alessandra, safe y, derbezen cuando te envidio, sick. La foto, que aparentemente tomada en un cine, se hizo, viral de inmediato, llegando en tan solo 3 horas a 12.719, me gusta. No cabe duda de que Eugenio Derbez le perdona todo a Andrea Legarreta, pues cabe recordar que hace un año la conductora hizo una broma muy pesada a su hijo José Eduardo, quien acababa de ser contratado en OI, y durante una entrevista con Eduardo Santamarina, Andrea expresó a todas voces, Reinaldo López, mire nada más tanto que andábamos buscando un conductor. Aunque todos estallaron en risas, José Derbez no pudo ocultar una mueca de desconcierto o incomodidad que pronto se hizo meme. Con información de la neta, noticias y el debate, fotografías tomadas de Instagram, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.